La llamada esta noche, que tal vez nunca han estado aquí antes, y que quieren aprovechar esta oportunidad para poder posicionarte de una manera distinta como lo hemos hecho antes. Así que déjame decirles a todos ustedes que están aquí en esta llamada esta noche, especialmente aquellos que tal vez se estén uniendo por primera vez para un episodio de Travel Talk con Rob Baker, déjenme decirles esto de esta manera. Si yo quisiera aprender acerca de básquetbol, por ejemplo, probablemente buscaría que alguien como LeBron James me enseñara, porque hay pocas personas en el mundo que podrían hacer algún mejor trabajo que al enseñar básquetbol que LeBron James. Por otro lado, si quisiera aprender algo acerca de cómo jugar golf, probablemente sería una gran decisión para mí acercarme con un campeón reconocido como Tiger Woods y dejar que Tiger me diera algunos consejos acerca de cómo jugar golf. Pues bien, en el mundo de los viajes, en el juego de los viajes, si yo quisiera conocer algo acerca de viajes, uno de los más importantes sería Rob Baker, que está aquí con nosotros en esta llamada. Y si pudiera tener Rob ayudándome para entender no solamente nuevos temas acerca de cómo es que funcionan los viajes, si no es qué puedo hacer para poder convertir los viajes en un productor de ganancias para mí, eso es exactamente lo que tenemos en esta llamada. Es a Rob Baker, que es uno de los expertos más renombrados en los viajes, no solamente en el mundo del marketing, sino en el mundo en general. Rob Baker se encuentra en una categoría de alto prestigio, sabe muchísimo más de viajes de lo que cualquiera de nosotros pudiera siquiera aprender. Así que realmente quiero decir esta preparación para esta llamada, que tú me inspiraste, hablo de ti y de tu nivel de expertise, así que realmente me quería compartir algunas palabras inspiradoras acerca de viajes, pero una de ellas es de un pensador importante y un individuo bastante importante que tiene principios increíbles, que es el Dalai Lama. Y él literalmente dijo algo bastante simple, algo muy profundo, que dice, una vez al año ve a algún lugar donde nunca hayas estado. Creo que eso es un consejo increíble. Y tenemos la oportunidad perfecta de poder llevar esa clase de ventaja con nuestro programa de pies aquí en ByDesign. Otro comentario que realmente me causó una sensación fue esto. Los viajes te dejan sin palabras y te convierte en una persona que comparte historias. Nuevamente, aquí en ByDesign, debido a la vertical de viajes que tenemos aquí, tenemos la posibilidad de convertirnos en personas que experimenten esos aspectos que te dejan sin palabras de los viajes y convertirlos en historias que contar. Así que estoy súper emocionado esta noche de poder hablar acerca de viajes, especialmente con Rob Baker, uno de los mejores en el mundo. Así que sin más abrazo, Rob, déjame compartirte oficialmente el micrófono. Bueno, muchísimas gracias Dave, realmente lo aprecio poder compartir esas palabras. Y realmente te quiero agradecer por esa relación, esa participación, ayudando a ByDesign y hacerlo una increíble oportunidad para diferentes personas alrededor del mundo. Realmente quiero agradecer personalmente a todos los que están en esta llamada, en esta noche. Tal y como seguramente lo saben, lo hacemos una vez al mes. Y para aquellos que quieran entrar a un entrenamiento más a profundidad dentro de esta suscripción, asegúrense de estar con nosotros en nuestros talleres de miércoles en la tarde, en la noche. Me parece que los miércoles es a las 7 p.m. hora del Pacífico. Así que asegúrense de venirse a nosotros para obtener más detalles acerca de cómo utilizar y maximizar la suscripción de estilo de vida de Premiere Echo. Esta noche vamos a estar hablando acerca de diferentes temas, no solamente acerca de la suscripción de estilo de vida, sino en cosas que están sucediendo en el mundo de los viajes. Así que vamos a compartir la pantalla. Y vamos a intentar hacer este panorama general y para aquellos de ustedes que tal vez tengan esta posibilidad de anotar, realmente les recomiendo que puedan ver estas grabaciones cuantas veces sea posible. Y también poder compartirlas con su equipo, porque esto es realmente información sumamente importante, de la cual hablaremos en esta noche. Y de nuevo, esto lo hacemos apenas una vez al mes. Sé que una cosa que está en la mente de todos es lo que está sucediendo relacionado con el coronavirus y los viajes. Así que brindamos algunas actualizaciones. También queremos brindarles algunos ejemplos de dónde pueden viajar, específicamente en los Estados Unidos. También hablaremos acerca de las expectativas de la suscripción Premier Echo. También hablaremos acerca de algunas cosas que se deben y no se deben de hacer. Y también hablaremos un poco del nuevo producto que tenemos en los Estados Unidos, llamado el entrenamiento para agentes de viaje y el TAPS. Ambos módulos. Y también parte de los beneficios, que es lo que llamamos los fan trips. Así que también hablaremos un poco acerca de lo que está sucediendo. Desde la última vez que nos reunimos, en los Estados Unidos, los ciudadanos aquí pueden, de forma primaria, viajar a ciertos estados, con excepción de ciertos estados que están restringidos por la cuarentena, pero se puede viajar a Latinoamérica en términos de México y algunos países del Caribe. Ahora mismo, desafortunadamente, en los Estados Unidos, aún se encuentra una cuarentena de 14 días en California, Nueva York. Acaban de implementar una en Connecticut. Y también tienen una en Oregon. En Hawái, literal, acaba de hacer este tema de mostrar estas pruebas antes de viajar a Hawái. Mostraré eso en un minuto. Cuando se habla de países internacionales, cada país tiene sus propias guías y lineamientos para poder viajar. Y también hablaremos acerca de uno de los elementos que puede revisar para saber qué está sucediendo en tu país en particular. Cuando hablamos de aerolíneas, como resultado de todo esto, esto ha afectado a la industria de las aerolíneas desde marzo. Y las aerolíneas han tenido distintos problemas, especialmente con los vuelos. Realmente solo me parece hace no mucho. Tomé mi propio, tomé un vuelo. Y básicamente parte del protocolo es que, obviamente, tienes que utilizar un, tienes que utilizar este cubrebocas. Y que sea, Estados Unidos está tomando reservaciones para 2021. La gente quiere viajar, la gente busca poder salir. La gente está cansada de estar en sus casas. Así que van a empezar a ver alrededor del mundo a más personas. Básicamente ya estamos, estamos cerca de diciembre. Así que van a empezar a ver en el primer semestre donde la gente va a empezar a viajar alrededor del mundo. Y los países van a estar abriendo más y más con las pruebas y con estos otros temas. Pero veremos un gran salto en cuanto a las personas que van a generar cosas. Yo personalmente he hecho viajes. Así que puedo probar el hecho de que la gente, de hecho, sí está viajando. Especialmente en Estados Unidos. Como hablé hace un par de minutos, nos queremos asegurar de que a donde estés viajando, asegúrate de ir al sitio web del gobierno. Por ejemplo, y un sitio web para Nueva York, lo cual, el cual te brinda todos los detalles cuando se trata de viajar a Nueva York, incluyendo desafortunadamente esta cuarentena. También Connecticut, también tiene este tema de la cuarentena de 14 días. Y quiero ser un poco más optimista porque nos estamos acercando a tener este tema en los próximos 30, 60 días. Vamos a empezar a ver a personas de... Sencillamente voy a decir que vamos a ver a personas sintiéndose como si pudieran viajar y que tal vez puede ayudarlos a reducir este riesgo. Cuando hablamos acerca de reglas globales, cada país tiene un sitio web. Y realmente les quisiera recomendar que sin importar en dónde se encuentren en el mundo, vayan al sitio web de su gobierno, especialmente al sitio web de turismo, el cual les brindará un gran detalle acerca de todas las diferentes cuestiones relacionadas con viajes en su país y fuera y dentro de su país y hacia donde quieras viajar. Y esto tan solo son algunas áreas que están brindando en términos de recursos para que puedas obtener esa información. Por cierto, esto siempre está en cambio. Así que asegúrense de poder referirlos si es que están planeando algún viaje. Realmente les recomiendo que puedas asegurar seguro para viajes en el evento en el que estés viajando. Dentro de la suscripción Premier Echo, cuando vas a la ingeniería para agendar, tienes la posibilidad de poder obtener seguro para viajes. Es la manera en la que puedes proteger tu compra. Así que asegúrate, tengan en mente de cómo se trata de proveedores. Ellos son aquellos que establecen las reglas en términos de reembolsos o solicitudes, en términos tal vez de cancelaciones. Así que asegúrense de poder leer los términos y condiciones cuando estén agendando cualquier viaje. Pueden obtener su seguro para viajes para particularizar a sí mismos. Nosotros no somos aquellos que implementan las políticas en términos de reembolsos para viajes. Eso es explicado dentro de la ingeniería para agendar. Es una pregunta bastante frecuente. pero nuevamente, es tu responsabilidad también antes de hacer, antes de agendar, asegurarte de que estás revisando estos elementos gubernamentales para asistirte y saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en Guatemala, en México, existe esto también para Puerto Rico. Así que cada país tiene sus propios sitios web, tiene su propia información. Algunos países están requiriendo reservación para que puedas llegar a este país. y estos son, estos son formularios en línea que tienes que completar antes de que llegues al país. Y ellos te dan seguimiento hacia donde estés viajando. Así que es bastante importante de que sigas todas las instrucciones. En caso de Hawái, es uno de mis lugares favoritos. Y estoy esperando que podamos llevar a Bydesign y el equipo ejecutivo a comprometernos en el futuro para poder hacer nuestras primeras vacaciones de ensueño donde podamos viajar juntos a Hawái. Y espero que sea uno de nuestros destinos. Obviamente, haremos Latinoamérica, Europa, pero Hawái es definitivamente una locación fenomenal. es definitivamente de mis destinos favoritos. Realmente se hace esta prueba antes de llegar a Hawái y tienes que hacer este tema de la cuarentena, pero por supuesto se hace este seguimiento y quieren saber en qué hotel te estás alojando. Quieren saber tus actividades diarias y cosas por el estilo. Estas son buenas noticias especialmente para Japón. Japón, el destino número uno en el mundo de los viajes. Así que definitivamente estas son grandes noticias para estos amigos japoneses los cuales están buscando regresar a este mundo. Así que estas son algunas actualizaciones al respecto. También algún otro tema relacionado con este tema de negocios en Hawái es que los tours en helicópteros están abriendo nuevamente al final de este mes. Obviamente con el límite de capacidad y están permitiendo que las personas puedan tener eventos al exterior, actividades, restaurantes los cuales están abriendo. Cuando tienes grupos no puedes ser mayor a cinco personas en una misma locación. Pero es importante decir que los bars y los clubes nocturnos me parece que es algo bastante importante en Hawái especialmente en Honolulu. Así que estos bars y estos clubes nocturnos están volviendo a abrir. Así que las cosas empiezan a regresar a Hawái después de un largo tiempo. Así que una vez que vayas a Hawái tendrías que registrarte tendrías que ir a través del sitio web que es travel.hawái.gov y después registrar toda la información para probar qué pasa ahí. Algo que encontré bastante interesante es que realmente está ofreciendo grandes tratos. Y pueden ver este resort aquí en medio el Hyatt Regency en Maui. Así, digamos que una gran corporación una gran compañía quisiera tomar esta oportunidad le permiten a el resort permite esta oportunidad y es bastante extraño debido a que están buscando traer un nuevo negocio. Por supuesto tienen esta oportunidad. Así que en el lado de la organización como By Design por supuesto tal vez no se han visto tener un takeover como By Design como embajadores en la suscripción de estilos de vida que quisiéramos viajar a Hawaii por ejemplo y alojarnos por un par de noches y tener un gran momento. Así que estamos planeando grandes cosas. Tengan en mente que ustedes representan un producto que es la suscripción de Premier Echo lo cual ofrece lo que la gente está buscando. Ahora mismo la gente quiere viajar y está diciendo que es una estadística legítima. La gente está buscando por descuentos está buscando protocolos de seguridad para el coronavirus siempre van a va a haber temas de precios quieren temas de precios y específicamente hacia donde quieran viajar. Ahora con la suscripción de Premier Echo tienen esta posibilidad de diferentes cosas para sus clientes. Así que realmente queremos hacerlo bastante simple ahorro, seguridad del coronavirus, el precio, cosas que tengan que hacer al exterior es lo que realmente la gente está buscando hacer. Y después estos viajes en auto. Mucha gente quiere hacer estas vacaciones en auto donde son tres, cinco días que son esas vacaciones cortas en auto. Otro gran lugar para viajar sería Las Vegas. Las Vegas es un lugar que básicamente está volviendo a abrir. Abrió me parece el mes pasado. Las Vegas empezó a crecer. Obviamente te hacen este requerimiento del tapabocas. Están volviendo a abrir en algunos espacios. Obviamente con capacidad reducida. Pero están volviendo a abrir en términos también de restaurantes y negocios. Yo acabo de regresar hoy de un viaje. Estoy aquí a la izquierda con mi esposa. Fuimos a Florida. Fuimos a lo que llamamos este viaje familiar. Y al estar en esta industria de los viajes nosotros viajamos y revisamos locaciones y vamos a comercializar. Así que en Florida, en Tampa, aquellos que ustedes conozcan a Tampa, Florida, tenemos esta gran aventura y queríamos mostrarles que los viajes ya están sucediendo y que si quieres viajar, puedes viajar y puedes viajar de forma segura. Parte de nuestra aventura fue nuestro parque de diversiones que fue el Bruce Gardens. Pueden ver que ahora ya están celebrando o la Navidad. Incluso cuando ni siquiera hemos llegado a Día de Creces en Estados Unidos. Pero obviamente están empezando con este tema de la Navidad. El Bruce Gardens es un parque de diversiones que tiene roller coasters, tiene estos juegos mecánicos y que tiene toda esta atmósfera y que fuimos apenas y sencillamente les estoy mostrando que pueden salir y hacerlo de forma segura. Así que este viaje fue divertido, tuvimos un gran momento. En el lado izquierdo pueden darse, en el lado derecho pueden darse cuenta que tuvimos nuestra reservación en línea. Así que tienes que asegurarte de hacer tu reservación, asegurarte de que lo estás haciendo, especialmente cuando hablamos de parques de diversiones o cualquier actividad que tengas, tienes que tener un resto previo. no sencillamente llegar al lugar. Obviamente en la entrada tomarán tu temperatura, revisarán que tengas tu tapabocas. Así que asegúrate de que hagas eso. Hay muchísimas cosas divertidas que puedes hacer. También tenemos estos River Eco Tours que se pueden hacer estos tours con delfines y manatís. es una gran oportunidad. Pueden darse en la sección inferior derecha. Es una fotografía dentro del bote y la gente está ahí, es un bote pequeño, pero hubo sold out, la capacidad llegó a su límite y es una gran oportunidad para poder aprovecharlo. Los restaurantes ya están abiertos. Estuvimos en un lugar en Florida que es una playa increíble, es una gran locación. Así que pudimos experimentar toda esta clase de cosas y de nuevo estar envuelto en la industria de los viajes es muy importante porque estamos saliendo y estamos aprendiendo lo que nuestros clientes van a tener que afrontar cuando se trate de los protocolos para el coronavirus. Este fue un lugar asombroso y ahora iré a Orlando en diciembre. Así que vamos a aprovechar esa oportunidad y nuevamente seguir desarrollando relaciones con vendedores y proveedores no solamente para sus clubes de viajes con nuestra suscripción Primereco sino también para nuestro programa ahora mismo con este rango con este proveedor que está ofreciendo estos tours. Así que estamos ofreciendo grandes, estamos desarrollando grandes relaciones. Cuando hablamos de la suscripción Primereco quiero tomarme el momento para hablar acerca de algunas expectativas. Recuerden que tienen una suscripción que no solamente se trata de viajes sino cosas que puedes hacer diariamente. Así que no quiere decir cuánto hagas, cuánto ahorras cuando estés viajando ahora sino cuánto puedes ahorrar durante un año. no solamente en viajes sino en cosas que puedes hacer diariamente. Así que cuando se trata acerca de viajes y precios necesitas entender que hay muchos factores que intervienen en el precio. Normalmente cuando hablamos de hoteles y resorts dentro de la ingeniería para quedar hay descuentos específicos y cómo funcionan esos descuentos. Los descuentos dependen de diferentes factores. El precio depende de diferentes factores. El primer factor es a dónde estás viajando. La locación. La locación si no existe mucha actividad cuando estás viajando no va a tener grandes tratos porque tal vez tengan disponibilidad limitada en términos de locación o no te puedes alocar. Cuando hablamos de locación hablamos de tal vez lugares más turísticos ciudades donde la gente esté viajando. También la temporada. En el mundo de los viajes existen temporadas llamada temporada alta y temporada baja. La temporada baja tal vez sea cuando el nivel de ocupación que esto nos lleva al siguiente punto está baja. Lo que significa que tal vez estás en un hotel o un crucero y solamente estás al 50% de ocupación. es una temporada baja lo que significa que el vendedor o proveedor tal vez ofrezca mejor precio. Pero si estás en temporada alta como Navidad Año Nuevo tal vez no haya grandes ahorros porque el nivel de ocupación está alto. Y por supuesto esto también depende de la participación de los vendedores. Tenemos 1.5 millones de hoteles globales y hay muchos más hoteles por ahí pero no todos ofrecen descuentos y ahorros así que cuando estés planeando tus viajes planea con la mayor anticipación posible. No siempre intentes agendar de último momento. Siempre intenta tener un poco de tiempo de anticipación para planear tus viajes equipos. Especialmente si quieres reunir un grupo. El grupo debería de ser con un tiempo de 30 a 60 días preferimos hasta 60 días para que puedas reunir tu grupo de forma efectiva y asegurar un mejor trato con esos proveedores. Cuando hablamos de tus viajes personales siempre existen algunos tratos muy buenos en el último minuto pero de preferencia agéndalo con anticipación. También es importante ser flexible en donde planeas alojarte. Si estás buscando un hotel en específico ese hotel tal vez tenga un nivel alto de ocupación y si tiene un nivel alto de ocupación tal vez el proveedor o el hotel tal vez no esté brindando un gran descuento y tal vez un hotel en la siguiente calle tenga un nivel de ocupación diferente así que asegúrate de donde quieres alojarte. Es importante decir que ninguna compañía de viajes ni siquiera nuestra compañía puede garantizar el precio más bajo el 100% de las veces en el 100% de las ofertas destinos u otros beneficios debido a que los vendedores y proveedores son aquellos que dictan el precio. Nosotros no lo hacemos sencillamente se los presentamos. También recuerden que dentro de su ingeniería para agendar se encuentra una sección llamada garantía de precio donde existe la de obtener el 110% si es que agendas con nuestra plataforma y encuentras otro sitio con un precio más económico. Asegúrate de dar clic en la garantía de precio para aprender más acerca de cómo es que funciona esa oferta. Hay cosas importantes que no queremos crear. No representen equivocadamente el valor o beneficio que ofrecemos. en la industria del network marketing por más de 23 años por 25 o 26 años y siempre ha habido momentos donde la gente intenta exagerar los beneficios de valor para poder hacer la venta. Les puedo prometer que cuando la gente utiliza nuestra inscripción de estilo de vida si ellos mantienen consistencia van a poder ver al final de año una acumulación tener estos valores o beneficios los cuales ya tienen este valor de la inscripción y por supuesto tienen la inscripción anual o bien el paquete de fundadores si obtienes el paquete de fundadores con la suscripción no solamente obtienes un viaje el giveaway a México sino además tienes este destination así que son más de 5 mil dólares en valor que ninguna otra compañía te ofrece y otra cosa bastante importante que sé que estoy hablando con personas de ventas ustedes son embajadores de marca de Design así que siempre están buscando alguien que pueda compartir esta oportunidad de negocio entonces voy a destacarles el hecho de que si están viajando porque van a estar viajando con otros embajadores de marca de by Design especialmente cuando hagamos nuestras vacaciones de sueño y cuando estén viajando tal vez ustedes mismos no no muestren los ahorros que tengan sencillamente para contratar a alguien más la razón es porque los vendedores y proveedores no quieren no quieren que se les hable a otros clientes que están pagando precio de retail y que intenten persuadirlos para poder envolverse en by Design o convertirse en un suscriptor cuando estén viajando en su destino en otras palabras no quieren que reclutan a sus empleados y no quieren que recluten a sus clientes eso no significa que no puedas ser creativo por supuesto cuando estés hablando con las personas estés en un viaje no hables acerca de precio pero puedes hablar acerca de tal vez a que te dediques eres un emprendedor estás en el mundo de la salud y el bienestar y en los viajes y con la persona con la que estés viajando ¿qué hacen? hazles saber que te gustaría hablar con ellos después de que se termine el viaje y puede intercambiar alguna información y de esa manera puedes establecer no sencillamente hacer este reclutamiento con clientes y empleados y la razón es porque significaría problemas en otras palabras puede causar problemas y potencialmente podemos perder una buena relación con algún vendedor así que tomen eso en consideración también relacionado con materiales de marketing no creen sus propios materiales de marketing sea materiales de by design o materiales de pies todos los materiales videos todo lo que creamos para ustedes son aprobados por nuestros vendedores y proveedores en adición se pueden dar cuenta que muchas de nuestras presentaciones tenemos el nombre del hotel o el proveedor bloqueado lo tenemos no se muestra la razón es porque no queremos que estos vendedores y proveedores no quieren que se conozca públicamente que están ofreciendo un descuento porque hay gente que está pagando retail así que es importante esto en cuanto a temas de materiales de marketing por otro lado en el mundo de los viajes nunca esperen la perfección de los proveedores tenemos millones de miles de ofertas miles de vendedores alrededor del mundo y nadie va a ser perfecto nosotros somos esta persona del medio para poder ayudarlos a resolver las cosas si es que llega a haber algún reto con este proveedor y trabajaremos con ustedes para obtener una resolución pero si llega a tener algún problema tomen documento en eso y lleven esa información a nosotros a la dirección que aparece en la sección inferior siempre que tengan algún problema pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en la sección inferior la razón por la que queremos hacer eso es que queremos documentar ese problema y acercarnos con los diferentes proveedores o clientes con el problema que llegue a tener quiero hablar acerca de nuestro producto que lanzamos en los Estados Unidos hace apenas un par de meses estos nuestros módulos de entrenamiento para agentes de viajes y nuestro sistema de taps este producto son fenomenales y es un producto que si vives en los Estados Unidos y estás en la suscripción de Premier Echo vas a querer actualizarte este producto o si tal vez no tienes la suscripción de pies y vives en los Estados Unidos puedes tener ese entrenamiento de TAT y TAP y cuál sería la diferencia pues bueno básicamente que solamente está disponible en los Estados Unidos estamos trabajando en llevar esto a Latinoamérica a Canadá a Australia y Europa queremos llevar esto país por país Latinoamérica es nuestro siguiente objetivo estamos muy cerca de llevar algo ahí en el primer semestre de 2021 así que estamos a la vuelta de la esquina pero lo queremos que entiendan que si eres un constructor global eres un embajador de marca tal vez ya tenga relaciones en los Estados Unidos así que queremos presentarle este producto a tu gente en los Estados Unidos porque esto te brinda algo increíble la suscripción primer eco te permite ahorrar dinero no solamente en viajes en cosas que hagas dignamente pero también te permite construir te permite generar estos créditos de recompensa con este programa eco donde puedes enviar invitaciones a tus clientes y tus clientes podrían ahorrar hasta el 50% de ahorro y la diferencia la puedes generar en créditos de recompensa que puedes aplicar a futuros viajes gratis nuestro sistema de TAT y TAT esto te brinda otro nivel de valor donde podrías generar dinero en viajes y ahorrar dinero para tus propios viajes viajar gratis y obviamente otros de los beneficios al estar afiliado con ello ambos programas para que puedan entender cómo funcionan ambos programas ofrecen un tablero son algunos ofrecen beneficios diferentes algunos están disponibles en el tablero de pies y algunos en TAP asegúrese para aquellos que vivan en otros países cada país tiene sus diferentes beneficios no todos los beneficios son estándar así que si no ves algún beneficio que tal vez alguien si tiene en los Estados Unidos es debido a que no está disponible en tu país nosotros estamos creando algo único con Bydesign y la razón por la que realmente amo Bydesign es porque nos permite esta flexibilidad de poder diseñar lo que sea tu pasión en términos de oportunidad o productos que ofrecemos y ahora tienes estas sugerencias si tienes alguna sugerencia que te gustaría añadir al tablero de tu país asegúrate de compartirnos esas sugerencias con nosotros nuevamente la dirección de correo electrónico que compartíamos así que si quisieras añadir beneficios o valor a la suscripción en primer eco siéntete libre de poder enviarnos algunas recomendaciones en el lado en este lado derecho se encuentra el tablero de TAT y TAT esto no solamente sirve para ahorrar dinero la gente puede hacer dinero en la industria de los viajes este es un reporte de 2019 de una organización llamada ASTA donde las agencias de viajes realmente se suscriben y que están aciado con nosotros hicieron esta encuesta el año el año pasado donde donde básicamente mostraban estas estadísticas imagínense combinar estas cantidades con sus ganancias en ByDesign la oportunidad dentro de la industria de los viajes es real más y más gente está buscando regresar a los viajes y ahora imagínense poder obtenerlo dentro de un sitio web de retail esto es lo que llamamos nuestros beneficios y privilegios internos al estar dentro del mundo de los viajes obtener estos descuentos como empleados tener estos descuentos como agente de viajes la suscripción Premier Echo ofrece grandes ahorros y descuentos pero no tienen acceso a estos beneficios que llamamos ese tema de FAM de estos paquetes de FAM para obtener eso tienes que tener un ID una tarjeta que aquí en los Estados Unidos como te podemos ofrecer como nuevo agente esto vendría de una organización llamada CLIA lo cual te brindaría recursos para estos de esto que hablábamos de FAM ¿a qué se refiere este tema de FAM estos FAM trips son viajes que están brindados por vendedores y proveedores y hemos hablado de esto en algún otro momento estos vendedores y proveedores quieren agentes de viajes para que los visiten tal y como yo hice este fin de semana pasado vimos a proveedores que nos dieron descuentos para ir a Florida para poder ver sus operaciones poder probar su servicio y si nos gusta el producto y servicio que experimentamos adivinen qué vamos a hacer vamos a recomendárselo a nuestros clientes así que estos vendedores y proveedores en el mundo de los viajes quieren ofrecer a los agentes de viajes increíbles tratos para que puedan visitarlos y disfrutar su experiencia y recomendarlos a sus clientes así que pueden ver aquí que hay diferentes locaciones alrededor de los Estados Unidos literalmente alrededor del mundo y nombres muy conocidos este tan solo se estaba mostrando aquí algunos productos en México y ahora mismo México es un lugar que está buscando llevar a las agencias de viajes hay una organización llamada Majestic que tiene resorts increíbles que están ofreciendo increíbles tratos a los agentes de viajes uno de mis resorts favoritos es Único he llevado varios grupos a Único que son 5 estrellas todo incluido en Rivera Maya en Cancún y normalmente cuesta 350 dólares por noche y ahora y estaba a 60% de descuento es una gran oportunidad para que los agentes de viaje los visiten así que la razón por la que estoy compartiendo esto con ustedes es porque sin importar dónde se encuentren en el mundo si tiene relaciones en los Estados Unidos invita a tus prospectos a este producto y para aquellos que vivan en Latinoamérica en otros países prepárense para esto porque va a llegar a sus países es un producto fenomenal y queremos asegurarnos de que aquellos ustedes que vivan en los Estados Unidos y que quieren pueden asistir a nuestro panorama general de este taller tenemos esta presentación de negocios seguido por un entrenamiento invitan a su a su equipo hacemos esto a las 5 pm hora del Pacífico a las 8 pm hora Eastern hora Colombia hora Perú así que aquí conocen los Estados Unidos en el mercado de Estados Unidos de nuevo en Latinoamérica vamos a llegar pronto y estamos buscando llevar a Bydesign al siguiente nivel y poder viajar por el mundo juntos y recuerden que esta última pieza de este rompecabezas es tener la compañía correcta el sistema correcto la oportunidad correcta lo único que falta es esto y estamos orgullosos de que seas parte de Bydesign parte de Tribology en la suscripción y también puedes ser parte de este equipo de agentes de viajes así que de nuevo Dave te regreso el micrófono si es que tienes alguna pregunta o algo que quieras comentar Rob muchísimas muchísimas gracias esto fue increíble poder compartir toda esta información lo mostraste completamente hace un par de segundos estabas hablando acerca de tus experiencias en Tampa y dijiste que tú y tu esposa estuvieron en Busch Gardens si fuimos ahí ayer apenas increíble cuántas personas había ahí si había bastantes personas si realmente yo tengo una pregunta relacionada con este tema de Estados Unidos ¿cuál es tu experiencia o en tu opinión acerca de Branson Missouri y todos los diferentes shows que están disponibles en Branson? ¿tienes alguna opinión acerca de Branson? Branson es un destino fenomenal para viajar hay muchísimas cosas que puedes hacer ahí desafortunadamente no no sé exactamente lo que está ofreciendo Branson en términos de en términos de shows pero sé que hay varios shows y actividades así que realmente sé que hay cosas en Branson pero definitivamente es un lugar destacable y obviamente es importante revisar la información del sitio del estado antes de viajar ok entiendo he escuchado a gente hablar de que Branson es un un destino orientado a las familias con un increíble shows increíbles shows familiares bastante entretenidos y que con diferentes categorías que puede ser música baile o diferentes temas he escuchado muchos comentarios positivos cerca de Branson incluso me considero a mí mismo ser un individuo que viaja por el mundo nunca he estado en Branson pero lo he escuchado bastantes veces y es de la clase de lugares que quisiera visitar llevar a mi esposa y posiblemente poder colocar a mi madre de 85 años en ese viaje con nosotros y llevarla a un lugar tan hermoso como Branson tienes ahora mismo no te estoy preguntando acerca de algo en específico pero Branson tiene algo ahora mismo tal y como decías de Las Vegas hace un par de minutos si me parece que ellos no he escuchado de alguna restricción en cuanto a como otros estadios como California y Nueva York Branson obviamente tiene una gran cantidad de población así que no tienen esa clase de de preocupación como otras ciudades más grandes pero lo que he escuchado es que han abierto algunas cosas tal como Florida Texas Nevada básicamente todos los hoteles y resorts y shows están haciendo este tema con capacidad limitada así que si quisieras hacer algo por el tema de los shows familiares música entretenimiento actividades al exterior cosas por el estilo hay muchas actividades que podrías hacer por ahí así que nuevamente lo único que puedo decir es que la mejor solución es siempre que lo puedes buscar en su sitio web oficial buscar en la ingeniería para agendar qué datos puedes encontrar y tener en mente que tenemos esta sección de actividades dentro de nuestra ingeniería para agendar la cual puedes revisar para actividades y cosas que puedes hacer en Branson si es que deseas ir ahí puedes buscar por descuentos y revisar qué está abierto y qué no está Rob básicamente tu consejo para todos en esta llamada sin importar en qué país se encuentren o en cargillos del país se encuentren considerando el hecho de que toda nuestra familia está lidiando con esta circunstancia tan particular es sencillamente esta gran idea de que cada individuo revise estas propiedades para que todos estén conscientes de las diferentes circunstancias que están aplicando ahora mismo debido al coronavirus la experiencia que existe ahora así que sencillamente revisen los lugares de forma individual los destinos individuales para que nadie tenga este tema equivocado de las expectativas es correcto bueno Rob muchísimas gracias nuevamente Rob es este esta persona que cambia el juego para nosotros y es uno de forma parte de las verticales más importantes de los viajes tenemos esta gran gratitud lo he dicho muchas veces en el cuadro para el equipo ejecutivo y para todos los embajadores de marca que están aquí con nosotros sin importar en qué lugar del mundo estén de nuevo muchas gracias por compartir tu pasión y tu conocimiento con nosotros y nos veremos de nuevo en tan solo dos o tres semanas para otro episodio de charla de viajes contigo ok muchas gracias y que tengan una excelente noche y para todos ustedes embajadores de marca que están aún en esta llamada en esta conferencia con nosotros tal y como seguramente saben vamos a tener otra edición de nuestro siguiente episodio de Mind Movers el cual va a comenzar en tan solo 11 minutos a partir de ahora en el mismo lugar en la misma sala así que necesitan tomar algún descanso por alguna razón háganlo ahora y volveremos con ustedes en tan solo 10 u 11 minutos a partir de ahora para el siguiente episodio de Mind Movers en este momento Chanti sé que mientras en el momento en el que deje de hablar vas a empezar a colocar muy buena música antes de que empiece esta nueva llamada a las 7 pémoras del pacífico muchas gracias por venirse a nosotros para este entrenamiento 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 5 7 10 9 9 10 11 12 12 12 12